siguiendo con el estudio de los aminoácidos después de clasificarlos podemos entrar a estudiar las interacciones qué pasa cuando los aminoácidos están cercanos están juntos bueno van a interactuar entre ellos y estas interacciones las podemos clasificar en las covalentes y en las no covalentes las covalentes son los puentes disulfuros que habíamos visto la cisteína este aminoácido que tenemos acá eventualmente puede interactuar con otra cisteína cercana y generar estos puentes y estos puentes alteran la estructura de este polímero de esta cadena de aminoácidos que es una proteína un ejemplo es la queratina del pelo el pelo fíjense acá tenemos un pelo está formado por una proteína altamente compactada es una proteína fibrosa es decir tiene una estructura alargada con forma de hélice y acá tenemos una cadena de queratina acá tenemos otra y fíjense en el caso del pelo liso los puentes disulfuros se forman entre las moléculas entre las cadenas de queratina ya por lo tanto se mantiene esto digamos recto y es lo que determina que el pelo sea liso en el caso del pelo rizado lo que tenemos es además de estas cadenas entre fibras de colágeno también las tenemos al interior de la proteína y esto determina que tenga esta forma ondulada lo cual sumado genera el pelo crespo el pelo rizado eso en relación a los puentes disulfuros y a las interacciones covalentes más abundantes son las interacciones no covalentes y en este caso pueden ser hidrofóbicas a través de enlaces o interacciones de van der Waals pueden ser electroestáticas o puentes de hidrógeno las hidrofóbicas ocurren cuando tenemos una gran cantidad de aminoácidos no polares ya estos van a ser rechazados por la actividad del agua van a formar estructuras que se van de alguna forma a compactar y que eventualmente se pueden incorporar en ambientes hidrofóbicos como es el que encontramos en la membrana celular cuando los aminoácidos son polares esta va a ser una proteína que va a ser de alguna forma estabilizado o va a interactuar con las moléculas de agua y vamos a tener una proteína soluble en este otro caso podemos tener una proteína de membrana eso en relación a una interacción hidrofóbica las interacciones de van der Waals ocurren a este nivel entre moléculas o entre nubes de electrones que van generando interacciones relativamente débiles sin embargo que no son despreciables un ejemplo este es un gecko o un gecko ya este reptil puede caminar incluso sobre el vidrio ya una pared de vidrio o una ventana este animalito se puede pegar y como logra eso bueno con ayuda de sus patitas pero resulta que sus patitas no tienen ni garras ni ventosas lo que aprovechan es esto fíjense las patitas del gecko tienen una forma que aumenta la superficie hasta un nivel microscópico es tan alto o tan grande la superficie que existen las patitas que las interacciones de van der Waals le permiten sostenerse sobre superficies verticales otro caso son las interacciones electrostáticas ya cuando tenemos grupos cargados con si tienen la misma carga va a haber procesos de repulsión si tienen cargas distintas va a ver atracción y eso afectar eventualmente la forma de la proteína los puentes de hidrógeno son otra forma de interacción acá tenemos un grupo carbonilo que está interactuando con un grupo hidroxilo o eventualmente con un grupo amino y eso va a ser un puente de hidrógeno en relación a la nomenclatura no voy a hablar mucho porque eso sencillamente es aprenderse esto de memoria con mucha paciencia pero se lo aprenden de memoria ahora hablemos de las propiedades de los aminoácidos de su estereoquímica les dije que estaban formados por un carbono carbono alfa que es quiral quiral significa que puede tener diferentes o puede tener dos conformaciones una L o una D en los organismos los aminoácidos vivos preferentemente vamos a encontrar aminoácidos L son toda una rareza los aminoácidos con forma de dextrogira un ejemplo es el peptido glican de las bacterias este componente de la pared celular bacteriana bueno ahí existen algunos aminoácidos con forma de además los aminoácidos tienen un comportamiento como ácidos y bases débiles les recuerdo que en nuestro organismo o en los organismos biológicos es importante el pH y esto se mantiene a través de sistemas buffer en los organismos superiores a través de la respiración hay un sistema buffer carbonato bicarbonato que mantiene el pH en torno a 7 en torno a la neutralidad y porque es importante este pH porque determina vamos a ver que determina la carga de las biomoléculas y eso eventualmente puede determinar reacciones químicas o incluso su capacidad de atravesar membranas les recuerdo esta ecuación Henderson Hasselbal que vincula el pH a el pqa los ácidos débiles no están completamente disociados por eso son débiles en una solución a cosa los podemos encontrar o totalmente protonados a pH muy altos corrijo muy bajos o totalmente desprotonados a pH muy altos en fase intermedia vamos a tener una mezcla de estas dos formas si ustedes titulan un ácido débil van a ver que no hay una modificación esta es la cantidad de equivalentes de hidróxido que estamos agregando y el pH como está siendo afectado el pH y vamos a ver que no hay una modificación lineal sino que hay un comportamiento sigmoideo en el caso de los ácidos débiles bueno los aminoácidos tienen un doble comportamiento son un ácido débil pero también una base débil por lo tanto al titularlos vamos a tener este comportamiento tenemos puntos de inflexión aquí acá y fíjense este doble comportamiento implica que en este punto se forma una especie que tiene tanto una carga positiva como una carga negativa por lo tanto su carga completa es cero este punto recibe el nombre de punto isoeléctrico el punto isoeléctrico existe porque los aminoácidos son suiterion una palabra alemana que se refiere a esta capacidad de pasar o esta capacidad de tener dos cargas una positiva y otra negativa los aminoácidos pueden absorber luz ultravioleta o corrijo hay dos aminoácidos que pueden hacer esto es el triptofano y la tirosina acá tenemos el espectro de absorción de estos aminoácidos longitud de onda y absorbancia les recuerdo que existe una ley de Lambert-Bir que les permitiría a ustedes determinar la concentración de estos aminoácidos aprovechando esta propiedad si ustedes miden la absorbancia a estas longitudes de onda pueden determinar la cantidad de estos aminoácidos que están presentes fíjense en torno a 2.80 nanómetros ya eventualmente podrían calcular la cantidad de proteínas que contengan estos aminoácidos usando el mismo principio